El 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 está tan cerca Mio, porfíate a mi Porfíate a mi oportunidad Hey Miss, la cosa es mejor que lleves tu paraguas Para no mojarnos No pienso quedarme todo Todo el día aquí Mi camiseta ya está mojada Lo hago Estoy nervioso además Vamos solos Sabes, es mejor que vayamos corriendo pronto Eso tal vez podría llegarse a un darse ¿Qué te parece? Lo haré Bueno, entonces, vámonos, yo te cubro Por ahí, yo, ehm ¿Qué esperas? Jeje, mírate Estás todo azul, creo que te estás resfriando ¿Eh? Tiene que vayamos a mi casa Que la tuya está más fijo, ahí podías descansar Sabías que tenías que hacer ¿Por qué? Es que no sabía cómo decírtelo Recién se me ha ocurrido Y... ¡Eso no! Ah... Está bien, iré ¿Podría quedarme dormir contigo? Claro Jeje, vámonos ¿Sabes qué? Es mejor que vayamos a posicionarnos Ya que paró de llover Ay... Eh... ¿Algún día podríamos salir como hoy? Sí, la presión fíjate en su celular si llega a llover o no Jeje, así no nos montamos Lo haré Ah... ¿Estás cansado? Tengo que hacerlo, esa es mi única oportunidad ¿Necesitas sentarte? Si quieres podemos ir a un lugar y... No será necesario Estoy bien Eh... Está bien Pero no te salgas Mojeras Ven, cúbrete Ay... Hay algo que tengo que decirte He estado esperando por mucho tiempo Y esto no quería decirte Pero... No me animaba Porque creía que verías como un rarito Y yo... Te estás mojando Vas a tener un frillado Yo... Eh... Tú... Me... 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 Oh, vamos Miss Vayámonos No quiero mojarme ¡Ah! Esto es más difícil No me dejas decirlo Decirme qué Esto Lo que me quise decirte Esto es malo No puedo creer que Miss me haya besado Esto es tan raro Él es mi amigo Pero... ¿Por qué me dejé llevar? Lo que Miss me quiso decir Fue entonces que gustaba de mí Guau No, es más difícil No lo puedo creer. Corrado siempre le gusta estar conmigo. Miss, en el fondo también me gusta. ¿No lo crees que le llegara a simpatizar tanto? ¿Sí? Ay, mira, ¿cuánto puedo rechazar esto? Seguro. Metí la pata. Ve aquí. No te alejes. ¿Está bien? Cúbrete. Te moras más de lo que estás. Ay, lo que pago, ¿qué vas a hacer yo? No te preocupes, no pasa nada. Más bien, lo más importante es que no te ríes. ¿Te imaginas que cuando llegues a tu casa y todos pareces que te vean todo enfermo? Recuperrían a mí. ¿No estás enojado? No, claro que no. No te preocupes. Será mejor tomarnos un taxi. Tengo algo de dinero guardado. No te preocupes, no más. No es que yo sea... Bien. Sé que hasta... dije hace mucho tiempo, pero se me complicaron las cosas y hasta hacer esto se me está complicando. Pero estoy haciendo coca, no hay paciencia, se puede. Tengo que terminar dos veces esto para hacerlo de nuevo. Y pues la tercera homicida, este caso fue la tercera homicida. En serio, este trabajo está hecho caquita. Está fatal. Pero a menos me forcé y ya está hecho. No me gusta dejar el trabajo a medias, pero se va terminando ya. Se lo dejo, no sé qué. En serio, me pongo nerviosa. No, no. Me siento acné. No me gusta. No. No. ¡Gracias!